Buenas tardes compañeros, nueva jornada con la mar espectacular en playas de Deja, así que nada chicos, en breve el sebo y montaje. Bueno chicos, comenzamos la jornada montando el equipo. Gracias por ver el video. Vamos de 125 y aparejo de las perlitas. Bueno compañeros, el sebo para esta ocasión, cangrejito. Cangrejito, cangrejito, cangrejito y unas chiquitas de buen tamaño. Así que vamos a ello, preparamos montaje y continuamos. La mar perfecta. El agua bastante clara. Así que nada chicos, a ver si vamos a poner alguna pieza, no necesitamos nada de hoy. Venga chicos, seguimos. Bueno chicos, la caña pescando. Y nada, a ver si tenemos fuerte. No necesitamos nada de hoy. No necesitamos nada. Pero ni nada. Ahí ta lumbrera aquí. Bueno chicos. Bueno chicos. Bueno chicos, un momento por ahí a la tica. Y nada, seguimos buscando. Bueno chicos, seguimos con el cangrejo. Y nada, seguimos buscando. Bueno chicos, seguimos con el cangrejo. ¡Gracias!